Hola, soy Amit, estoy aquí en el aeropuerto de Aeroparque, voy a empezar un vlog hoy, día 9 de enero de 2017, porque viene mi primo con la novia, entonces voy a hacer vlogs diarios, aprovechando que ellos van a pasar más o menos 10 días conmigo, y espero que les guste, si te guste este tipo de video me de manito arriba, y si no, me de manito arriba igual, fue una lucha para llegar hasta acá porque ocupaos, pero conseguí llegar, pero bueno, todavía no salieron, así que estoy bien con la luna, y vamos a esperar, yo hice este cartel, y vamos a esperar que llegue, y después filmo más para ustedes, ok? ¡Ay, mi amor se va a caer! Dos horas después, en la cola, estamos acá esperando a Itax, faltan dos personas, y los próximos somos nosotros. Hola chicos, ¿todo bien? Estamos en nuestro segundo día, y ahora les voy a presentar, porque ayer llegamos re tarde, y estaban todos cansados, este es mi primo Mateos, y esta es la novia de él, Lohana, y vamos a pasear hoy, y espero que disfruten el día con nosotros. Bye! Estamos aquí en la plaza de Mayo, estamos todos muriendo de calor, pero bueno, estamos acá en la catedral, y vamos a mostrar todo para ustedes, así que acompáñenos. Ahí tiene la llama que nunca se apaga. ¡Gracias! 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 Todo lo tanto, ¡gracias! Un exorbitio en Danilo,, con Buenos Aires. ¿Te gusta Buenos Aires? Tampito, que hay que la gana. ¡Una gente! ¿Vamos a verlo adentro o no? ¡Vamos a verlo adentro! Estamos en la Plaza de Mayo y ahora vamos a ver la Casa Rosada pero si quieres ver la Casa Rosada por adentro hay un tour de mi canal, lo dejo acá, lo puedes ver Hoy vamos a hacer nada más por afuera pero el domingo venimos a conocer por adentro ¿Ok? Espero que les esté gustando el video y continuemos con nosotros ¿Sabes por qué la Casa Rosada es de este color? No ¿No? No Es que sé, no me acuerdo Porque mezclaban cal con la grasa de la vaca y venía con un poquito de sangre entonces quedó este color y por tradición mantiene el color pero no es hecho más de esa forma Ahora Mateo nos va a explicar por qué Buenos Aires se llama Buenos Aires ¿Por qué? Há mucho tiempo atrás las personas las personas estaban pasando aquí por esta y avistaron vacas y boas ¡Oh! 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 ¡Buenos! ¡Buenos Aires! ¡Ah! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! Andando por la sombra porque el sol allí está terrible hace mucho calor ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! La ciudad como se pueden ver no está muy lotada estamos aquí turistando estamos aquí en la calle Florida estamos aquí en la calle Florida cerca de la Galería Pacífica ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! Estamos mirando la vidrera está todo en liquidación son justas excelentes ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Están todos hambrientos! ¡Parados para comer! Bueno, vamos a entrar en la Galería Pacífica ¿Queréis ir? Estamos aquí en la Galería Pacífico, ¿verdad qué hermoso? Acá se hace tipo invierno, que hay mucha gente en la ciudad Se llena y prácticamente hay cola para sacar fotos con el techo ¿Dónde quieren comer? Bueno, vamos a elegir lo que vamos a comer y después venimos Todos debidamente llenos Ahora a caminar para hacer la digestión Pero hace calor Estamos acá en la Plaza San Martí Venimos a caminar un poquito Y a conocer Y sacamos muchas fotos Más un vlog empezando en el ascensor Ayer nos olvidamos de decir bye Pero no hicimos nada por la noche Y hoy despertamos un poquito tarde Pero ahora partió calle Y vamos mostrando todo para ustedes Bye Estábamos caminando acá en Agüero Con cerca de las ceras Y mira que encontramos Esa casa Esa casa que ellos desejan amor Y desejan que las personas vivan juntos para la vida inteira Mira que lindo Ellos pusieron un candado ahí Muy lindo Ahí tenemos la Biblioteca Nacional Y estamos en la calle Las Heras Y Agüero Estamos yendo a La flor Genérica Buenos Aires Design La Plaza Francia Vamos a conocer todo Recoleta Hoy Estamos aquí en la ACA Que mi primo Mateos descubrió Que hay un museo de carros antiguos Y vamos a mirar y mostrar todo para ustedes Este es el Wild King de la Ceraja de 1950 Con un cajón muy grande Hecho de madera creo Muy lindo Creo que es para 4 o 5 millones Y yo lo conocía Descobrí por mi primo Que miró así el vidrio Y vio un carro antiguo adentro Y entonces entramos para ver Acá hay un museo Y para quien le gusta autos antiguos Está buena Sí Muy duro Y esa cañaca Que queda en la avenida de Libertador Y Lucena Más o menos Libertador El 1900 Voy a mostrar para ustedes Y el primer piso Y es gratuito la visita Después de caminar mucho Paramos acá Para tomar agua Y descansamos un ratito Porque estamos todos muertos De calor Mirá las caritas Y después seguimos para el rocedal Y el planetario Estamos acá en el bosque de Palermo Planetario de atrás Lo podéis alquilar estos botes Para recorrer todo el lago Del bosque de Palermo Alrededor del rocedal A ver Vamos a ver cuánto sale Sale 190 pesos Para dos personas También podéis alquilar Estas bicis Para recorrer Este parque Pero hace mucho calor Sería bueno eso Porque iríamos más rápido Mirá acá en la entrada Caminamos como 5 kilómetros Para encontrar la entrada Y estábamos ahí Tipo 500 metros antes Pero bueno Por lo menos ya conocimos todo Ahora conoce el rocedal Sacamos esta foto En la Instax Y mirá Esta todavía falta Pero quedó buena Ahora estamos acá En el planetario Y ahí hay Un bando Que es Con los centafores Deje chico Acá sobre avenida Figueroa corta este puente Que se ve la faculad de derecho Y la flor Ahí al fondo Pero está en obra acá Entonces Nos cagó la foto Pero Es un buen punto Para sacar una buena foto Estamos acá En el hall Vamos a comer un poquito Porque estamos hambriendo Y estamos Y estamos En la lista De suvenis De Hong Kong Bueno chicos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado De nuestro paseo Por Recoleta Por Palermo Si te gustó Me das un like Si no te gustó Me das un like Igual Que me ayuda mucho Y es eso Un beso Y hasta un próximo video Bye 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 Bye